No sé qué le pasó a esto. Bien. Vamos entonces, espérenme, que básicamente se murió la presentación. Han dado muy mal el... están dando muy mal el mito. Ya les comparto de nuevo, espérenme, porque no sé qué le pasó. Aguantenme. Espérenme que ya les vuelvo a compartir el... el mito. Va, el power. Ah, no está. Antes me decía que tenía poco internet como para poder... como para poder este... no sé qué me decía, como que no se podían hacer las... la llamada porque no podía compartirla, no sé, no sé, no sé, estaba re mal. Ahora sigue andando mal. Bueno. A ver, espérenme. ¿Ustedes están viendo la pantalla o no? Sí, Dani, sí se ve. Sí, están viendo. Ah, entonces el problema lo tengo yo, yo no lo estoy viendo. Ah, bueno, no importa. Mientras ustedes lo estén viendo, me alcanza. Ahí está. Bien. Bueno. Vamos entonces a arrancar desde acá. Nosotros lo último que estuvimos viendo fue la parte del sistema nervioso periférico. Puntualmente lo último que vimos fue el arco reflejo. Recuerden que el arco reflejo dijimos que es una respuesta involuntaria, por más que participen los músculos esqueléticos, porque, por ejemplo, si yo hablo de, no sé, que saco la mano cuando me quemo, obviamente en esa respuesta participan músculos esqueléticos que son voluntarios, sin embargo, el arco reflejo es un proceso involuntario. Es un proceso innato, es decir, que no se aprende, y hacemos una clasificación en reflejo monosináptico y polisináptico. Recuerden que la diferencia es que en el monosináptico no intervienen las interneuronas, y en el polisináptico sí, hay una sinapsis entre la neurona sensitiva y la motora, entre esas dos, en el reflejo monosináptico y en el polisináptico, la neurona sensitiva hace sinapsis con una interneurona, y esa interneurona con una neurona motora. Recuerden también que la vía que lleva información desde receptores hacia el sistema nervioso central se llama vía aferente, y la vía que lleva información desde el sistema nervioso central hacia un efector se llama vía eferente. Entonces, hasta acá es donde habíamos llegado más o menos ayer. Cuando nosotros vimos la clasificación del sistema nervioso, la primera división que hicimos fue en somático y autónomo. Ustedes me estuvieron diciendo, por ejemplo, que el somático era voluntario, que el autónomo era involuntario, que el somático controlaba los músculos esqueléticos, el autónomo controlaba todo lo que es las vísceras, los órganos, bueno, músculo esquelético, perdón, músculo cardíaco, músculo liso. La realidad es que, más allá de que sus funciones o que el control que hacen es distinto, estructuralmente también son distintos. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso somático, el cuerpo de la neurona queda dentro del sistema nervioso central, y el axón de la neurona motora llega hasta el músculo esquelético que tiene que inervar. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, yo tengo una neurona motora, donde el cuerpo de esa neurona está en la médula, y el axón de esa neurona motora se extiende hasta los músculos de mi pierna. Entonces, el sistema nervioso somático es un axón largo de la neurona motora que llega hacia el músculo que tiene que inervar. En cambio, en el sistema nervioso autónomo no pasa lo mismo. En el sistema nervioso autónomo, yo tengo dos neuronas que están interveniendo, una que se llama preganglionar y otra posganglionar, donde las neuronas van a ser sinapsis en una estructura que se denomina ganglio. Entonces, yo voy a tener el sistema nervioso central, la médula, una neurona preganglionar, un ganglio, una neurona posganglionar. Entonces, el preganglionar va desde el sistema nervioso central al ganglio, y la fibra posganglionar del ganglio hacia el efector, que ese efector puede ser un órgano cualquier, el corazón, las pupilas, lo que sea. Pero sí es importante que entiendan la diferencia estructural. Es decir, yo en el sistema nervioso autónomo, que de hecho ahora la vamos a ver en profundidad, voy a tener que hablar de una fibra preganglionar y de una fibra posganglionar. En cambio, en el sistema nervioso somático no. Tengo una sola neurona con un axón largo que llega hasta el músculo esquelético en particular. Pero además, otra de las diferencias que encuentro es que el sistema nervioso somático puede estimular o no a un músculo, pero nunca lo puede inhibir. En cambio, cuando nosotros hablamos del sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso autónomo puede estimular o inhibir la actividad de un efector. Eso no pasa con un músculo esquelético. Lo estimula o no lo estimula, pero nunca lo inhibe. Por otro lado, como les dije recién, la vía aferente es la vía que me lleva información a mí, desde los receptores hacia el sistema nervioso central. Es decir, desde receptores sensoriales hacia el sistema nervioso central. En el sistema nervioso somático, la principal información que se transmite hacia el sistema nervioso central es la que viene desde los sentidos. Entonces, me va a transmitir información de la vista, de la audición, del tacto. En cambio, en el sistema nervioso autónomo no pasa lo mismo. En el sistema nervioso autónomo, la vía aferente principalmente transmite información de receptores internos. Por ejemplo, de varorreceptores, que son receptores de presión, de quimiorreceptores, que son receptores químicos, de termorreceptores. Es decir, básicamente, la información que va a transmitir al sistema nervioso central es información interna. Proviene de receptores internos que yo tengo. Entonces, esa es otra diferencia que tiene el sistema nervioso somático con el sistema nervioso autónomo. Necesito sobre todo que quede claro el tema de la estructura, porque dentro del sistema nervioso autónomo nosotros hacíamos una subdivisión. El simpático, parasimpático y entérico. El entérico dijimos que era la rama que controlaba toda la parte digestiva. Pero el simpático y el parasimpático son dos ramas sumamente importantes del sistema nervioso autónomo que tienen sus diferencias, no solamente funcionales, sino también sus diferencias estructurales. Entonces, nosotros nos vamos a meter un poquito en las diferencias primero estructurales del sistema nervioso simpático y del sistema nervioso parasimpático. Principalmente, las diferencias están relacionadas no solamente con el efecto que producen. Por ejemplo, el sistema nervioso simpático es el que se activa ante la lucha, la huida. En cambio, el sistema nervioso parasimpático es el que me restaura las funciones a la normalidad, me permite la recuperación. Entonces, por ejemplo, si el simpático me va a aumentar la frecuencia cardíaca o me va a aumentar la frecuencia respiratoria, el parasimpático me va a volver esos procesos a la normalidad, me va a restaurar otra vez mi frecuencia cardíaca, me va a restaurar otra vez mi frecuencia respiratoria. Pero estructuralmente, estas dos ramas del autónomo, porque recuerden que sigue siendo sistema nervioso autónomo, las dos ramas del autónomo son distintas. ¿Por qué? Las dos van a tener una fibra preganglionar, un ganglio, una fibra posganglionar. Lo que pasa es que esas fibras son distintas. ¿Por qué? En el parasimpático, la fibra preganglionar es larga y la fibra posganglionar es corta. Fíjense que en el simpático pasa lo contrario. La preganglionar es corta y la posganglionar es larga. Pero no es la única diferencia que encuentro. Por ejemplo, al ser esta una fibra preganglionar larga y esta una corta, el ganglio acá se ubica más cerca de lo que es el órgano, y en este caso el ganglio se ubica más cerca de la médula espinal. Pero, a su vez, estas dos fibras van a secretar neurotransmisores distintos. La fibra preganglionar acá y posganglionar secretan el mismo neurotransmisor que es la cetilcolina. En cambio acá, esta fibra preganglionar libera cetilcolina, pero la posganglionar libera noradrenalina. Entonces, cuando ustedes les preguntan cuál es el neurotransmisor efector en la rama simpática y parasimpática, ustedes tienen que decir el que libera la neurona posganglionar. Entonces, en el simpático sería la noradrenalina y en el parasimpático sería la cetilcolina. Pero no son las únicas diferencias. ¿Por qué? Porque las fibras preganglionares en el sistema nervioso parasimpático van a salir principalmente del cráneo y de la región sacra de la médula espinal. Mientras que en el sistema nervioso simpático van a salir de la región toráxica y de la región lumbar de mi médula espinal. Miren, acá tengo el parasimpático. Fíjense que las fibras preganglionares salen principalmente de la región cráneana y de la región sacra. En cambio, el sistema nervioso simpático sale principalmente de la región toráxica y de la región lumbar. Ahora, esperen que les voy a hacer una cosa. Voy a dejar de compartir esto y les voy a hacer como un esquemita para que entiendan la diferencia entre preganglionar corta, preganglionar larga y eso, que generalmente es lo que más suele confundir. Ahí les comparto la pantalla. Miren. Fíjense. Supongamos que vamos a comparar aquellos que salen, esperen que hay alguien que quiera entrar, supongamos que vamos a comparar aquellos que salen de la región de la médula, porque ya les dije que, por ejemplo, en el sistema nervioso parasimpático hay algunas fibras que salen de la región cráneana. Pero vamos a comparar las que salen de la médula. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta? Como les dije, en el sistema nervioso autónomo va a participar una fibra preganglionar y una posganglionar. Van a terminar las dos en el órgano efector. Ese órgano efector, vamos a ver, puede ser distinto, puede ser, no sé, un bronquio, puede ser el corazón, depende, ¿sí? Pero, lo que también les conté yo es que ambas van a hacer sinapsis, la preganglionar y la posganglionar en un ganglio. ¿Qué les dije yo? En el sistema nervioso parasimpático, si se acuerdan lo que yo les dije, esperen que vuelvo para atrás, la preganglionar era larga y la posganglionar era corta. Entonces, ¿qué significa esto? Que la fibra que va desde la médula hacia el ganglio es una fibra larga. La fibra que va desde el ganglio al efector es corta. Entonces, acá tengo la preganglionar y acá tengo la posganglionar. Esta fibra que tengo acá es larga, esta fibra es corta. Esto, en el parasimpático, si volvemos al cuadrito, ambas liberan acetilcolina. Entonces, bueno, acá no tengo mayor complicación porque ambas van a liberar el mismo neurotransmisor. Esta va a liberar acetilcolina, esta va a liberar acetilcolina. Esto pasa en el sistema nervioso parasimpático. En el sistema nervioso simpático pasaba todo lo contrario. En el sistema nervioso simpático la preganglionar era corta. Acá voy a tener el ganglio. Y la posganglionar era larga. Entonces, mi preganglionar va a ser corta, mi posganglionar va a ser larga. Entonces, fíjense que por conclusión y por lógica, acá el ganglio está más cerca del efector y acá el ganglio está más cerca de la médula. Entonces, ¿qué otra diferencia había? Eso del ganglio es lo que les conté acá, que dice ganglios cerca del órgano, ganglios cerca de la médula. También vamos a ver que esta neurona preganglionar en el simpático va a liberar acetilcolina y esta que es la posganglionar va a liberar noradrenalina. Y eso también va a diferenciar la función del parasimpático del simpático. Porque esta está liberando acetilcolina y esta está liberando noradrenalina. Entonces, son neurotransmisores distintos. Por lo tanto, el efecto que van a causar en la mayoría de los casos también es antagónico. No en todos, pero en la mayoría de los casos es antagónico. Entonces, esto es como un breve esquema para que tengan una idea de lo que es la rama parasimpática de la rama simpática del sistema nervioso autónomo. A esto se le denomina preganglionar, la que va desde el sistema nervioso central al ganglio y la posganglionar es la que va del ganglio al efector. Ese efector, dependiendo del órgano que sea, son distintos órganos. Pero siempre van a hacer sinapsis, van a conectarse en un ganglio. Ese ganglio puede estar más cerca del sistema nervioso o más cerca del efector. ¿Se entendió hasta acá? Dani, ¿podrías explicar lo de que la médula suprarrenal está innervada por una fibra preganglionar? Ahora enseguida. Ahora lo explico, Fer. Dame un minutito que está en unas diapos más adelante. Sí, ahora lo explico. Sí, 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 sí. Ahora lo explico. Está en unas diapos más adelante. ¿Ha quedado alguna duda con esto? ¿Se entendió hasta acá? Bien. Vamos entonces a volver al Power. Espérenme que ahí les comparto de nuevo. Volvemos al Power. Entonces, miren, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto estructuralmente que son distintos. Vamos entonces a ver ahora, funcionalmente, cómo son. ¿Por qué? Y porque funcionalmente, antes se pensaba que estos sistemas eran antagónicos siempre, que siempre si uno te aumentaba, el otro te disminuía, si uno te, no sé, estimulaba, el otro inhibía, si uno dilataba la pupila, el otro la contraía, pero la realidad es que se ha demostrado que no es tan así. ¿Qué quiere decir esto? Se ha demostrado que en realidad, básicamente, lo que ocurre es que no en todas las funciones son antagónicos. Hay funciones donde una rama estimula y la otra también, o hay funciones donde una de las ramas ejerce un efecto y la otra directamente no ejerce un efecto, ni inhibe ni estimula. Entonces, vamos a ir viendo algunos casos y también vamos a ver los casos puntuales. Por ejemplo, en el caso del simpático, recuerden que, como les dije, es el sistema que se activa ante la lucha, ante la huida. Entonces, en ese caso, por ejemplo, el simpático lo que me va a estimular es la dilatación de la pupila. Ustedes piensen que si se dilata la pupila, entra más luz. Entonces, a eso se denomina midriasis. En cambio, el parasimpático me contrae la pupila, eso se denomina miosis, ya lo van a ver en la unidad que sigue, pero el diámetro de la pupila va determinando la entrada de luz que llega hasta mi retina. Es decir, cuanto más dilatada esté la pupila, más luz voy a poder ingresar y cuanto más contraída esté, menos luz. También es importante ver el caso de la salivación. Porque, de hecho, esto es muy importante para nosotros, más allá de porque necesitamos humectar la boca permanentemente y las cuerdas vocales para hablar. También esto está muy relacionado con el proceso digestivo. ¿Por qué? Porque si se fijan ahí, el parasimpático me dice que estimula la salivación, o sea que la salivación está prácticamente a cargo del parasimpático. Por eso cuando uno está nervioso sentimos la boca seca, porque quien sea activado es el sistema nervioso simpático. Y el parasimpático, ya lo vamos a ver enseguida, va a participar en procesos digestivos, es quien principalmente nos va a controlar los procesos digestivos. Entonces, en la saliva nosotros tenemos enzimas que participan en el proceso digestivo, la saliva nos permite mezclarse con el alimento y formar el bolo alimenticio, por eso también el parasimpático durante el proceso digestivo se estimula la salivación. Por eso también cuando yo voy pasando por un lugar y veo algo que me parece rico, o siento un olor rico, o estimulo la salivación, dice, ahí se me llenó la boca de saliva. Eso en realidad está relacionado con el sistema nervioso parasimpático, que es quien va a controlar principalmente mi proceso digestivo. Por otro lado, si nos fijamos con respecto a los bronquios, sí, el simpático dilata los bronquios y el parasimpático contrae los bronquios, que se llama espasmo bronquial. Muchas veces los médicos, obviamente hay gente que es asmática, y bueno, el sonda, bienvenido, que no nos sirve mucho, pero muchas veces también se asocia los espasmos bronquiales con procesos nerviosos. Porque cuando hay una activación del parasimpático, se puede producir un espasmo bronquial, que es que el bronco se contrae. Si el bronquio se contrae, el flujo de aire obviamente disminuye. Otro de los efectos que vemos antagónicos es que el simpático me acelera la frecuencia cardíaca, que se conoce como taquicardia, y el parasimpático me retarda la frecuencia cardíaca, que se llama bradicardia. También lo mismo podríamos establecer con la frecuencia respiratoria. El sistema nervioso simpático me incrementa la frecuencia respiratoria, y el parasimpático me disminuye la frecuencia respiratoria. Eso se llama bradicardia, o sea, perdón, taquimnea y bradimnea. Ahora, ¿qué pasa con respecto al miocardio y a los vasos sanguíneos? Fíjense que acá ya no es, ah, este me estimula, este me inhibe. ¿Por qué? Porque el simpático tiene un efecto sobre el miocardio, que es el músculo de la pared del corazón. Al igual que sobre las paredes de los vasos sanguíneos, contrae los vasos sanguíneos, ya vamos a ver cuáles, pero el parasimpático no tiene efecto sobre estas estructuras. Entonces, ahí empezamos a ver que no es siempre que son antagónicos. Por otro lado, fíjense, ahí está un poco lo que yo les decía, miren lo que pasa con el estómago y los intestinos. El simpático me inhibe el peristaltismo, el peristaltismo son estos movimientos que me permiten el transporte del bolo alimenticio, desde que se produce la ingestión hasta que sale por el ano, básicamente, son todos movimientos peristálticos, mientras que el parasimpático me lo estimula. Por eso decimos que el parasimpático no solamente estimula el peristaltismo, que son estos movimientos del tubo digestivo, sino también que estimula la secreción de todo lo que son los jugos digestivos, de los jugos que secreta el intestino, de los jugos que secreta el estómago, la salivación, entonces, todas esas secreciones, que obviamente son importantes en el sistema digestivo, va a encargarse nuestro sistema nervioso parasimpático. Por eso cuando una persona tiene una activación del simpático, por ejemplo, ante una situación de miedo o de estrés, los problemas digestivos pueden aparecer. ¿Por qué? Porque todo lo que es el peristaltismo se ve enlentecido. Entonces el proceso digestivo se ve enlentecido. Por otro lado, el sistema nervioso simpático estimula un proceso, que ya lo hemos visto, que es la glucogenólisis. ¿Por qué se produce la glucogenólisis? ¿O por qué el simpático estimula la glucogenólisis? ¿Qué logra con eso? A ver. Tengo glucógeno almacenado en el hígado. Hago glucogenólisis, libero glucosa. ¿Para qué? Para tener energía. Exactamente, para tener una fuente de energía para salir corriendo. Porque recuerden que el simpático se activa ante la huida o la lucha. Si quiero correr, necesito energía. Entonces, claramente, esa energía viene de la glucosa. Entonces, esa es la razón por la que el simpático me estimula el proceso de glucogenólisis. Y por otro lado, el parasimpático me estimula, y ahí está un poquito lo que estábamos hablando, la contracción de la vesícula biliar. Cuando la vesícula biliar se contrae, la vesícula biliar, para el que no sabe, almacena la bilis, esa bilis se vuelca sobre el intestino, entonces favorece esa bilis la digestión intestinal. Ahora, ¿qué pasa con la vejiga? Ojo con la vejiga y el esfínter uretral. Porque la vejiga es donde nosotros almacenamos la orina, y el esfínter uretral es lo que se relaja o se contrae para que la orina salga por la uretra. Entonces, fíjense que el parasimpático te contrae la vejiga, pero te relaja el esfínter uretral. Y el simpático hace lo contrario, te relaja la vejiga y te contrae el esfínter uretral. ¿Qué pasa con los órganos sexuales? Por ejemplo, en el varón, en el hombre, el parasimpático estimula la erección y el simpático la eyaculación. Fíjense que acá están estimulando los dos, no hay ninguno que lo inhiba. Se va a inhibir cuando cese la estimulación, básicamente. Y ahora, miren lo que pasa con la médula suprarrenal. La médula suprarrenal es una parte de la glándula suprarrenal, que es una glándula que nosotros tenemos por encima de los riñones, una encima de cada riñón, ya la vamos a ver en endócrino. La glándula suprarrenal es una glándula que su parte más interna se le denomina médula suprarrenal, y esa médula secreta dos hormonas sumamente importantes, que son la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, el simpático va a estimular la secreción de adrenalina y noradrenalina, pero el parasimpático no tiene efecto sobre la médula suprarrenal. Y ahí voy a tu pregunta, Fer, que me habías hecho recién. Antes de ir a tu pregunta, les hago una aclaración de paso de esta imagen y de la que sigue. Esta imagen que tienen acá, cada puntito es un ganglio. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si estamos hablando del sistema nervioso parasimpático, tengo la neurona preganglionar, ganglio, neurona posganglionar. ¿Sí? ¿Qué es eso? Neurona preganglionar, ganglio, neurona posganglionar. En el simpático pasa lo mismo. Tengo neurona preganglionar, posganglionar. Neurona preganglionar, posganglionar. Entonces, acá nos van mostrando los efectos sobre los distintos órganos o estructuras, sobre las pupilas, sobre los bronquios, qué sé yo, acá está la liberación de la glucosa en el hígado, acá está lo de la vejiga, fíjense que acá me hacen referencia a lo que pasa con el recto, que es la porción casi final de nuestro intestino grueso, este te contrae el recto, este te relaja el recto, y voy a la aclaración, Fer, que vos me preguntaste. Esta imagen, chicos, ustedes las tienen en el cuadernillo de la Facultad de Medicina, también la tienen en su cuadernillo, pero hay una aclaración que es importante, de hecho, la Facultad de Medicina hace esta aclaración en su cuadernillo también. ¿Qué dice en esta aclaración? Si ustedes se fijan en la imagen de acá, acá yo tendría una neurona preganglionar, ganglio, neurona posganglionar, o sea que según esta imagen, la neurona posganglionar es la que me está inervando a la glándula suprarrenal, puntualmente la médula suprarrenal a que libere adrenalina y noradrenalina. Esta imagen para la Facultad de Medicina, volvemos a lo que hablábamos siempre, para la Facultad de Medicina es incorrecta, puntualmente lo que tiene de incorrecto es eso, lo demás está bien, pero puntualmente lo que tiene de incorrecto es eso, ¿por qué? Porque la Facultad de Medicina considera que la glándula suprarrenal, puntualmente la médula suprarrenal, no es estimulada por una neurona posganglionar simpática, sino directamente por una neurona preganglionar simpática, es decir, que no hay neurona posganglionar. Para la Facultad de Medicina, repito, en el caso de la médula suprarrenal que forma parte de la glándula, es una neurona preganglionar la que la inerva, la que la estimula, y no, como muestra esta imagen, una neurona posganglionar. Entonces, ojo con esto porque volvemos a lo mismo, chicos, ustedes tienen que estudiarse las cosas como la Facultad de Medicina las toma, si van a otro libro y se los muestran así, igual para la Facultad de Medicina está mal, es más, piensen ustedes que les ponen esta imagen en el cuadernillo y después le dicen que tiene un error. Bueno, son esas cosas que hace la Facultad y encima después te lo preguntan porque justamente como son pequeñitos detalles, son esos detalles los que te van a preguntar. ¿Se entiendió ahí, Fer? ¿Vos qué me preguntaste? Sí, ahí se entendió. Bien, perfecto. Te hago una pregunta más que no sé si es error del cuadernillo o qué, pero hay una parte que me dice que el sistema simpático los esfínteres se relajan. Y depende de, mirá, lo que pasa es que en realidad el simpático te contrae el esfínter uretral. Si se refiere al esfínter uretral te lo contrae y también te contrae el recto, o sea que en realidad ojo con eso. ¿A dónde, en qué parte sale? A ver, decime, para revisarlo. No sé la página, sé que es donde están los dibujitos de la molécula de acetilfilina y noradrenalina. A ver, para, ahí lo busco porque vos tenés el de este año descargado o el de año anterior. No, pero tengo el otro. Ah, porque por ahí se arregló, por eso quiero ver si está el error que vos me decís para que no lo tenía abierto, ahí está. Para que quiero ver si este año también está o no. acá está la imagen que vos me decís los músculos A, el movimiento rítmico del intestino se retiene, estas reacciones inhiben las operaciones digestivas, pero la relajación claro, a ver, para, las pupilas, estoy leyendo lo que dice, perdón, perdón, pero estoy leyendo el cuadernillo, a ver, si dice algo, a ver, lo estoy buscando directamente, aguantando un minuto, para, para que lo estoy, para que lo estoy buscando, claro, sí, sí, porque acá te dice el movimiento rítmico del intestino se detiene y los gefínteres se relajan, y es más, fíjate que acá, para, porque estoy leyendo justamente lo que dice, a ver si sale acá, que quiero, quiero ver si sale acá lo de la, lo que pasa es que están las aclaraciones, Fer, después en las aclaraciones del final te aclara, después te lo aclara en las aclaraciones del final, que por ejemplo, en realidad, cuando se activa el parasimpático, te podés orinar y defecar encima, por eso hice algunas aclaraciones respecto del sistema simpático y parasimpático, fíjate que en el cuadro final, que ya lo vamos a ver, ahí te lo aclara después el tema de los efínteres, en realidad eso sería, por eso está el cuadro del final, porque claro, por eso te aclara el parasimpático, ahí es, viste, donde lo está leyendo, te dice los efínteres de la abertura de la vejiga, se relaja, y lo dice así como textual, claro, no, acuérdate que en la vejiga es puntualmente que te hacen el efecto contrario, es decir, el simpático en la vejiga lo que te hace es contraerte el efínter uretral y relajarte la vejiga, eso es el simpático, te contrae el efínter uretral, entonces, bueno, aclaro, igual por eso está la aclaración del final, chicos, por eso está el cuadro que te aclara al final, eso estaba leyendo, igual el cuadro ahora lo vamos a ver al final, pero por eso aclara al final lo del tema lo del tema de los efínteres y por eso te aclara eso, ¿sí? Acordate que en el caso del sistema nervioso simpático, te contrae el efínter, no te lo relaja, ¿sí? no sé si se quedó ahí más claro, claro, bien, pero entonces lo que dice ahí estaría mal, entonces, o sea, claro, pero por eso te hace la aclaración del final, Fer, por eso está el cuadro que te dice algunas aclaraciones, por eso te hace la aclaración de la excepción del miedo paradójico, por eso hace esa aclaración al final del apunte, y fíjate que puntualmente te lo aclara que pasa en el miedo paradójico, y por eso está el cuadro del final justamente, para aclarar eso de que está ahí más arriba, ¿sí? Bien, entonces, un poquito de lo que estábamos hablando, a este cuadro hago referencia yo, de paso lo vemos, fíjense que acá en la parte donde te dice algunas aclaraciones respecto al sistema nervioso simpático y parasimpático, primero te hacen aclaraciones respecto a la respuesta simpática, todos estos efectos que uno tiene respecto a la parte de la activación del simpático, son efectos que tienen un porqué, o sea, no es que se dilatan las pupilas porque sí, o se dilatan las vías respiratorias porque sí, todo tiene un porqué, es decir, ¿por qué yo necesito dilatar las vías respiratorias? Y porque necesito correr, ¿y qué necesito? Y necesito entrar más aire, entonces, por eso se dilatan las vías respiratorias, porque si ustedes se fijan en esas aclaraciones, de hecho, hace hasta la aclaración porque nosotros en el simpático, por ejemplo, recién les dijimos, bueno, contrae los vasos sanguíneos, entonces me incrementa la presión arterial, claro, pero no contrae todos los vasos sanguíneos, entonces, esto es como alguna aclaración un poquito más puntual de verdaderamente lo que pasa, porque, por ejemplo, los vasos sanguíneos que van hacia los músculos o hacia el hígado no se contraen con el sistema nervioso simpático, se relajan, se dilatan, ¿por qué? Y porque yo aumento el flujo de sangre hacia los músculos o hacia el hígado, entonces, por más que acá en el cuadrito me digan contracción de vasos sanguíneos, la realidad es que cuando se activa el simpático se contraen los vasos sanguíneos que van a órganos que yo no necesito esencialmente para salir corriendo, como por ejemplo los riñones o por ejemplo el aparato digestivo, entonces, claramente, si yo necesito salir corriendo y no puedo perder tiempo orinando o defecando, tengo que salir corriendo, entonces, los procesos que no son esenciales para huir y los voy a inhibir o los voy a hacer al mínimo, entonces, por eso, esos vasos sanguíneos que van a los riñones o que van al sistema digestivo sí se van a contraer como dice el cuadrito, pero los vasos sanguíneos que van a los músculos, yo no los puedo contraer, los tengo que dilatar porque yo lo que necesito es más sangre en los músculos y más flujo sanguíneo en el hígado, por lo que dijimos recién, porque en el hígado se va a producir la, dos cosas, la glucogenólisis que es justamente esta hidrólisis del glucógeno para liberar glucosa que la dijimos recién ¿y qué más va a pasar? va a ocurrir lo que se llama la gluconeogénesis ¿qué era la gluconeogénesis? ya dijimos la glucogenólisis es rompo glucógeno libero glucosa ¿qué es la gluconeogénesis? a ver ¿por qué se estimula? ¿qué era la gluconeogénesis? ¿la generación de qué? ¿a partir de qué? de glucógeno a partir de compuestos no glucídicos de glucosa a partir de compuestos no glucídicos como puede ser proteínas o lípidos muy bien volvemos a lo mismo yo necesito glucosa porque es mi fuente de energía y si tengo que correr necesito energía entonces no solamente voy a estimular la glucogenólisis sino también la gluconeogénesis y obviamente todos procesos que no son indispensables como el movimiento de mi tubo digestivo o el flujo de sangre a los riñones y obviamente que lo voy a disminuir porque necesito que la sangre vaya para otro lado pero hemos estado hablando hasta acá de todo lo que son el sistema simpático ¿qué pasa con el parasimpático? el parasimpático no solamente que me vuelve a restaurar o me vuelve a la normalidad como hemos dicho sino que también es fundamental como también les dije en el proceso digestivo es quien principalmente controla el parasimpático nuestro proceso digestivo entonces me va a estimular la digestión me va a estimular la salivación con un porqué con el porqué de que la saliva la necesito en el proceso digestivo pero también va a controlar otros procesos como la lagrimación la micción y la defecación justamente por esto que hemos estado hablando porque te relaja por ejemplo el esfínter uretral te relaja el recto entonces obviamente nuestro sistema nervioso parasimpática es quien principalmente va a controlar estos procesos que hemos estado hablando y hago la aclaración también respecto porque justo hicieron la pregunta existe lo que se llama el miedo paradójico que es justamente un miedo en donde yo tengo una activación generalizada del sistema nervioso parasimpático en ese miedo paradójico la persona siente que está corralada y que no puede escapar entonces como hay una activación de el sistema nervioso parasimpático se pierde el control de la micción y de la defecación ¿por qué? porque se relaja el esfínter se estimula el músculo de trusor de la vejiga entonces contraigo vejiga relajo el esfínter la persona se orina encima no solamente que se orina encima sino que también se puede defecar entonces como les dije este miedo es un miedo que no tiene control es un miedo donde la persona siente que no se puede escapar que no tiene escapatoria que está corralado ¿a dónde les parece a ustedes que se podría activar este miedo paradójico? ¿frente a qué situación podría pasar esto? en un robo bueno puede ser ¿qué más? ¿qué más puede ser? ¿en qué otra situación podría activarse este miedo paradójico? como en un temblor o algo así bueno puede ser bien ¿qué más se les ocurre? un susto bueno sí puede ser también sí bien miren ¿alguien sabe lo que son las fobias? ¿qué es una fobia? ¿alguien sabe lo que es? es un miedo irracional eso es una fobia un miedo irracional algo no solamente es a cosas vivas es decir hay gente que le tiene fobia a las arañas fobia a otros animales también el miedo es un miedo irracional a lo que no tiene explicación por ejemplo hay gente que le tiene fobia a los botones fobia a estar en un lugar cerrado fobia a estar en un lugar abierto hay la verdad chicos que hay miles de fobias distintas pero como es un miedo irracional yo no lo puedo controlar entonces como no lo puedo controlar no es el miedo de ¡ay! me asustaron me asusté no es ese miedo sino que es un miedo irracional cuando la fobia es muy grande porque dentro de la fobia uno tiene como distintos niveles hay personas que tienen la capacidad de autocontrolarse frente a la fobia y hay personas que no que de hecho hasta tienen que hacer un tratamiento para poder controlar su fobia porque hasta afecta su vida cotidiana esa fobia entonces cuando una persona que le tiene fobia a algo se enfrenta con lo que le da fobia puede activarse este miedo paradójico porque esa persona se siente acorralada siente que no puede salir no lo puede controlar justamente porque es un miedo irracional la fobia entonces en esos casos se puede dar una activación de este miedo paradójico y obviamente una activación del sistema nervioso parasimpático entonces básicamente cuando uno una persona experimenta una fobia no sé por ejemplo les doy un ejemplo por ejemplo yo le tengo fobia no sé a las palomas entonces yo me enfrento a una paloma le tengo terror pero no me voy a sumamente asustar al ver una paloma si me pasa con los lugares cerrados por ejemplo yo no puedo subir un ascensor porque me da claustrofobia y no subo ascensores directamente los evito si tengo que subir 10 pisos por escalera subo 10 pisos por escalera entonces también depende del nivel de la fobia que uno tiene cómo se enfrenta esa fobia por ejemplo me gustaría que vayamos ustedes tienen el práctico complementario a continuación del apunte de clase les voy a pedir porfa que vayan a ese práctico complementario porfa vayan abriéndolo y vayan al punto 16 de ese práctico del práctico complementario avísenme porfa cuando lo tengan así lo vemos ¿lo encontraron? sí bien bueno ¿qué es lo que pasa? si ustedes se fijan en ese problema nos da el caso de lo que vendría a ser una persona mira dice Pablo es un andinista muy reconocido en el medio por sus grandes logros en las alturas tiene 24 años ha escalado cerros de gran magnitud en situaciones de riesgo pero a pesar de su gran valentía y coraje para las actividades de su vida le tiene un gran respeto a los perros la verdad es que se muere de angustia cuando se le acerca a uno debido a un episodio desagradable que le tocó vivir en su niñez al ser mordido por uno cuando intentaba acariciar es por esto que cuando Pablo ve un perro aparecen cambios en su organismo de los cuales algunos son los siguientes taquicardia ¿por qué tiene taquicardia Pablo? a ver ¿qué tiene taquicardia Pablo? que le lleve más sangre al cuerpo a las piernas para correr ¿qué sistema se activó en Pablo? ¿qué rama? el simpático después me dice horripilación ¿qué es la horripilación? creo que la erección de los pelitos es cuando sentimos esa sensación como de escalofrío que nosotros le llamamos piel de gallina a eso se refiere básicamente cuando yo me refiero a la horripilación la horripilación ¿qué piensen ustedes? ¿qué piensan? ¿por qué le pasará eso? ¿por qué sienta sensación de escalofrío? a ver ¿qué sistema se le habrá activado? ¿qué sistema el sistema nervioso simpático chicos Pablo ha visto un perro y tiene esa sensación de frío ese escalofrío debido al miedo que le provoca ver el perro ¿nerviosismo? ¿por qué tiene nerviosismo? a ver ¿qué sistema se habrá activado? el simpático exactamente por eso está nervioso que es lo mismo que le va a pasar a ustedes cuando vayan a rendir van a tener taquicardia van a estar nerviosos porque se están por exponer a una situación que les da miedo que les genere estrés que quieren salir corriendo entonces hay una activación del sistema nervioso simpático después dice aumento de la presión arterial bueno es un poco lo mismo Pablo al activarse su sistema nervioso simpático van a contraerse los vasos sanguíneos y su presión arterial también va a aumentar pero en la opción E me dice en ocasiones micción involuntaria micción es orinar ¿por qué? para el miedo paradójico perfecto porque puede haberse activado el miedo paradójico y se orina encima ahora yo les hago una pregunta ¿por qué a veces él tiene una una activación del simpático y a veces puede experimentar el miedo paradójico a ver puede ser por un susto que en realidad no no tenía mucho sentido o que no le fuera a hacer daño a ver pensemos con el perro que es lo que le tiene miedo será porque no puede escapar bueno y entonces ¿cómo podría ser? ¿por qué él a veces tiene simplemente una activación del simpático donde le da taquicardia le da puede sudar tiene nerviosismo y a veces tiene incontinencia cuál puede ser la diferencia si el perro es el mismo qué puede haber pasado y que el perro le haya ladrado o se le haya acercado corriendo va por ahí es decir él le tiene miedo a los perros porque tiene una fobia pero no es lo mismo que él vea un perro metido en una casa adentro de una reja y que cuando él va pasando le ladre y diga hay un perro y se asuste aunque él vaya caminando por la calle y venga un perro suelto y lo quiera atacar y lo ponga contra una pared claramente no es la misma el enfrentamiento con su fobia entonces no es lo mismo no es lo mismo que el perrito le ladre detrás de la reja o detrás de una puerta a que él vaya caminando por la calle y un perro lo quiera morder sin embargo él le sigue teniendo fobia a los perros en ese caso entonces ese caso que les hemos puesto ahí está hecho justamente para eso para que ustedes entiendan la diferencia entre lo que puede pasar frente básicamente al mismo al mismo este efecto porque el miedo paradójico es como un miedo muy particular chicos no es que siempre se activa el sistema nervioso parasimpático y siempre tengo miedo paradójico es decir básicamente el sistema nervioso parasimpático me va a provocar esta que la persona se haga encima se orine encima justamente cuando esta persona esté frente a una situación en donde se siente acorralada donde la persona siente que no tiene escapatoria entonces no siempre pasa eso entonces bueno por eso está ese cuadro ahí ese ejemplo ahí como para que ustedes entiendan lo que ocurre con una persona que se enfrenta a su miedo esa es la función y por eso está ahí en el punto ese me gustaría que veamos otro puntito no sé si tienen alguna duda hasta acá mientras voy buscando el otro que quería que viéramos ¿tienen alguna duda? yo pero no es de lo que has explicado ahora lo de la Alzheimer quería saber si la placa neurítica es lo mismo que la mieloides a ver vos fíjate que en el caso del está muy bueno ¿leíste el ensayo? sí sí por eso bueno la placa mieloide básicamente son a ver son como terminales axónicos es decir terminales de neuronas que se han degenerado porque están están asociados a una proteína que se llama proteína amiloide esa proteína amiloide se cree que es la causa por la que existe el Alzheimer ¿sí? la acumulación de esas placas amiloides en las distintas neuronas hace que se vaya produciendo lo que nosotros conocemos como el Alzheimer entonces eso es la placa amiloide es grupos de terminales axónicos de neuronas que acumulan una proteína que se llama amiloide y que se cree que es básicamente la causa por la que la persona tiene el Alzheimer o la causa hasta que ahora se ha descubierto porque vieron cómo es esto esto es todo el tiempo investigaciones y cosas nuevas y no se sabía si había una base genética o no o bueno la realidad es que hoy en día hasta lo que se conoce se cree que la causa del Alzheimer es esa es la acumulación de estas placas amiloides producto de esta proteína amiloide que se llama en las neuronas puntualmente de qué estructura ¿se acuerdan? ¿cuál es la estructura que principalmente se ve afectada? piensen que son estructuras asociadas con la memoria las que se van a ver afectadas entonces se va a ver afectado el hipocampo se va a ver afectado la amígdala también hay regiones del prosencefalo basal que se van a ver afectadas porque justamente como son estructuras relacionadas con la memoria también hay áreas de la corteza cerebral que se van a ver afectadas por el Alzheimer principalmente hay una disminución en la producción de acetilcolina en las regiones del prosencefalo basal pero obviamente hay otras estructuras relacionadas con la memoria que también pueden verse alteradas producto del Alzheimer antes no se sabía si había un factor genético o no actualmente se propone que sí que hay un gen que codifica para esa proteína amiloide entonces ese gen sería el causante de básicamente que la persona tenga más tendencia a desarrollar el Alzheimer obviamente hay otros factores que lo pueden afectar o no pero se cree que esa proteína que se forma que es la proteína amiloide sería causada por un gen ¿sí? ¿se entiende? bien el que yo les quería comentar pero por eso la neurótica ¿cuál sería? es eso es esa placa que se forma en las neuronas es esa es esa placa que se forma en las neuronas esas se forman como placas en las neuronas que se van degenerando listo ahí se entendió gracias bien el ejemplo que yo les quería comentar es el del mismo TP complementario el punto que les habla sobre ya les digo es el punto 10 que les habla de Juan no sé si lo pudieron leer que dice Juan es un albañil experimentado que tiene 45 años desde los 15 años trabaja en el mismo oficio casado desde hace 12 tiene un hijo de 7 años de edad una mañana de invierno sale temprano para ir a trabajar le toca a su bici un techo de la construcción a reparar la membrana y se cae y como no puede aminorar el golpe con los brazos se golpea la cabeza lo llevan al hospital y cuando llega a su familia se siente aliviado al verlo desde esa mañana el médico y la enfermera que lo estaban atendiendo estaban entraban muy seguido a la habitación para observarlo debido a que por momentos perdía la conciencia a causa del golpe pese a la gran atención que estaba recibiendo Juan se sentía angustiado y molesto porque no reconocía ni al médico ni a la enfermera que tantas veces lo habían visto ¿qué le pasa a Juan? ¿qué le pasó a Juan? a ver ¿qué me dirían? tuvo un daño en el otro campo que le afectó la memoria anterior muy bien muy bien perfecto ¿y cómo podemos llegar a la conclusión esa? ¿cómo podemos porque se acuerda de la familia pero no se acuerda de los médicos que lo están atendiendo ahora? exactamente exactamente porque se acuerda de la familia pero no se acuerda de los médicos que lo están atendiendo ahora esa es la razón por la que nosotros podemos concluir que Juan tiene un problema en la consolidación es decir en el pasaje de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo entonces por eso podemos decir que Juan lo que tiene es un problema en su memoria tiene una amnesia anterógrada es decir no tiene la capacidad Juan de poder básicamente pasar lo que tiene de corto plazo a largo plazo no puede hacer el proceso de consolidación eso es lo que le está ocurriendo a Juan antes que terminemos y para cerrar con esto que estábamos hablando del simpático y el parasimpático recuerden y de paso termino de cerrar la idea porque por ahí no se entendió con el tema de lo que me preguntó el Fer recuerden que una cosa son los efínteres en generales y otra cosa es el efínter uretral porque el efínter uretral que está relacionado con la vejiga es como una excepción ¿por qué? porque si ustedes se fijan el efínter uretral lo relaja el parasimpático y lo contrae el simpático pero eso relacionado con la vejiga porque no es el único lugar donde tenemos efínteres por ejemplo en el caso de el resto de los efínteres ya vamos a ver a lo largo sobre todo en digestivo varios efínteres en el resto de los efínteres por ejemplo lo que me estás diciendo el efínter anal principalmente es el simpático quien lo relaja no el parasimpático ¿sí? entonces ojo con esto ya van a ver que también hay efínteres a lo largo del tubo digestivo otros efínteres pero por eso ahí les hacemos la aclaración puntual de la vejiga porque en la vejiga quien relaja el efínter es el parasimpático no el simpático ¿se entiende? en el resto de los efínteres por ejemplo en el efínter en otros efínteres que tenemos porque por eso está ahí el de la vejiga el simpático es quien hace la relajación del efínter no el parasimpático vuelvo a hacer la aclaración porque el Fer había hecho la pregunta y creo que después nos fuimos con otro tema y no sé si se terminó de quedar claro por eso hago la aclaración de nuevo respecto a los efínteres ¿sí? tomen como excepción el tema de la vejiga bien bueno muchachos mañana vamos a hacer el práctico y mañana vamos a hacer corrección del práctico por favor si mañana surge alguna duda más de lo que hemos visto hoy o de lo que ustedes puedan llegar a leer mañana lo vemos cuando terminemos de corregir el práctico ¿estamos? ¿sí? bien bueno nos vemos mañana que tengan una linda tarde hasta mañana chau 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 nos vemos chau gracias nos vemos chau chau chau